Vuelvo siempre a caminar Tratando de encontrar algo Me vi soñar o imaginar Que en la calle estás rodando Y no es verdad que perdí mi amor Es que no sé muy bien por dónde vas No puedo resistir esta realidad Dame pronto una señal Es que tu cuerpo va flotando por mi habitación Cierro mis ojos Lo detengo en mi imaginación Vuelvo siempre a caminar Tratando de encontrar algo Me vi soñar o imaginar Que en la calle estás rodando Y no es verdad que perdí mi amor Es que no sé muy bien por dónde vas No puedo resistir esta realidad Dame pronto una señal Es que tu cuerpo va flotando por mi habitación Cierro mis ojos Lo detengo en mi imaginación No puedo resistir esta realidad Es que tu cuerpo va flotando por mi habitación Cierro los ojos, lo detengo en mi imaginación Cierro los ojos, lo detengo en mi habitación Cierro los ojos, lo detengo en mi habitación